Este lunes se ha dado el pistoletazo de salida a la primera feria de empleo de Segovia y la provincia que tendrá lugar el 21 de abril en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid y llevará por nombre Tandem. Esta feria nace con la vocación de que distintas administraciones y asociaciones empresariales trabajen conjuntamente para crear empleo. Han participado en la firma del convenio la Federación Empresarial Segoviana, la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial, Prodestur y la Asociación de Jóvenes Empresarios. El presidente de la FES, Pedro Palomo, ha explicado la parte de la feria más orientada a los empresarios. La feria nace bajo la marca Tandem porque precisamente la idea de trabajo conjunto en equipo es, en mi opinión, el principal valor de la iniciativa. Una vez más, administraciones públicas, empresarios y universidad hemos sido capaces de reunir esfuerzos en torno a un mismo proyecto, demostrando que la colaboración público-privada no solo es posible, sino que además resulta muy deseable. Y más en una materia como la del empleo, que nos ocupa y nos preocupa a todos. Queremos que Tandem sirva como instrumento de motivación, fundamentalmente, motivación para contratar a empleados o para facilitar las prácticas, tanto en centros de formación profesional como en centros universitarios, incidiendo en la importancia de delegar tareas. Y esto es muy importante, ofreciendo una guía para que cada incremento de plantilla resulte rentable para la empresa. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha destacado el beneficio mutuo que suponen iniciativas como esta. Estamos hablando de un encuentro que provoca el beneficio mutuo de trabajador y empresa. El Ayuntamiento de Segovia, aunque los ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo, esto es sabido, yo siempre digo que a los ayuntamientos lo que no les compete les incumbe. Y todo les incumbe, porque un ayuntamiento no puede ser ajeno a ninguno de los problemas que viven sus ciudadanos. Y el principal problema hoy es el desempleo. El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, ha manifestado la preocupación por el empleo de las administraciones locales. No es una ocupación, es verdad, de las administraciones locales, pero sí que es una preocupación, que es en materia de creación de empleo. Por eso, desde la Diputación Provincial, desde el principio apostamos por esa creación de empleo a través de la creación, hace ya casi cuatro años, de un área, de un área específica, de promoción económica, que no existía antes en la institución provincial y que, por lo tanto, queríamos que se aglutinaran todas las políticas en materia de empresarial, emprendimiento, promoción económica y también de empleo. El vicerrector del campus María Zambrano de la UBA, Juan José Garcillán, se ha felicitado por la feria, pese a reconocer sus dudas iniciales. Qué bonito, qué bonito, si fuese factible. Reconozco mis dudas al principio cuando se me planteó la cuestión, pero aquí estamos formando un convenio. Creo que es una ocasión fenomenal para que nuestros estudiantes, por primera vez, tengan la posibilidad de pasar por una experiencia como es la de que, además, sin tener que desplazarse mucho en su propio edificio, puedan mantener contactos, conversaciones con los empleadores del entorno más próximo. La situación es la que es, no se puede prometer el oro y el moro, pero seguro que de esos intercambios pueden salir buenas oportunidades. Y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Miguel Antona, se ha mostrado encantado por participar en este proyecto pionero. Un proyecto que nos parece totalmente pionero, que es unir a las administraciones y a los entes sociales con un objetivo común, que es el del pleno empleo. A nuestro modo de ver creemos que es el problema más importante que existe en este país y creo que es importante también que todos trabajemos unidos para lograr erradicar esta alacra, que es la del desempleo. ¡Gracias!